Hola, buenos días. Buenos días. ¿Todo listo? Sí. No diré nada, pero habrán señales. Esto no va a estar más cerrado, lo siento. Bueno, cuéntame, ¿cómo pasaste la noche? Más o menos. Me desperté a medianoche, pero es normal. Los nervios ahí... Yo soy un poco... Un poquito nervioso, pero eso es normal. Tú verás que ahora cuando pasemos a Prío, todo va a estar bien. Ahí descansa un poquitico hasta que ya el doctor te venga a buscar. Ya. Entonces vamos a quedarnos aquí firmando los papeles para cualquier duda que tú tengas. Yo me quedo acá contigo. ¿Ya? Ahora sí, lista. Despide a tu papá, que de aquí para allá somos tú y yo solas. Realmente mi familia me apoya en todas las decisiones que yo tomo. Y eso a mí me da muchísima fuerza, me da mucha seguridad y confianza. Con el apoyo de ellos, yo hago lo que sea, la verdad. De igual forma, en el momento de la cirugía él me va a medir para ver qué se ajusta mejor en mi cuerpo. De todas formas, yo no quiero algo muy grande. Para nada. No. Como yo le dije a tu papá, esta cirugía de senos es bien rápida. Ahora aquí en Prío, pues viene el doctor, te marca, te explica de nuevo qué es lo que te va a hacer, te vuelven a hablar de los implantes y ahí vas a estar un ratito hasta que venga también el anestesiólogo. Ok. Vamos allá. Te pones estas medias, estas boticas van en los pies, el gorro con todo el cabello hacia adentro y la batita bien. Te pongo las medias de compresión. Hola, buenos días Samantha. ¿Cómo se sientes? Bien. Perfecto. Perfecto. Ok. Confío 100% en el doctor y sé que va a decirme lo mejor para mí. We're going to mark the midline. This is a landmark during surgery so I know exactly where the middle of your chest is. We're going to mark the inframammary fold. And we're going to use your prior liposuction incision that's already in your fold. Ok. Just going to extend that a little bit. Alright. And the breast fold will actually move down just a little bit. Because the implant will expand out the tissue. Doctor está como que me ponga 350. Yo soy un poquito más conservadora. Creo que me voy a poner 285. Todavía no lo tengo 100% definido. 285 Cradle B. La verdad y espero el mejor de los resultados. Tengo toda mi energía en que todo va a salir absolutamente bien. Yo estoy muy bien de salud. Bueno, ya vengo a despedirnos porque ya no puedo estar más acá. Acá viene el anestesiólogo, va a entrar, va a conversar contigo, hacerte unas preguntitas. Recoge, te llevo para el salón y todo listo. Vale. Gracias. Tranquila que todo va a salir bien. Y cuando salte jueves. Gracias. Alright. Samantha Espinera. Hola. ¿Cómo estás? Andrea Alonso. Mucho gusto. Soy la anestesiana que la va a cuidar. Si les soy sincera, una de las cosas que más temas me da es la anestesia general, como me imagino que a todos. Pero dentro de ese miedo que siento con la anestesia general, ya les digo que estoy bastante tranquila. Tanto la coordinadora de cirugía como la coordinadora del doctor han estado pendientes de mí todo el tiempo. Han estado en contacto conmigo directo, 100%. Entonces me siento en confianza, me han dado muchísimo apoyo. Y para mí eso es súper importante. Yo sé que todo va a salir bien. Aumento de seno con implantes de gel, ¿verdad? Sí. Ok. Llevas más de 8 horas en ayunas. Sí. Sin comer ni tomar nada. Nada. Ni agua. Ok. Samantha, ¿toma algún medicamento? No. ¿Puede ser alguna condición médica? No. Asma. No. No hay problemas del corazón. No hay problemas del aire. No hay problemas de hígado, riñones, algún trastorno de coagulación en el pasado. Ok. Anestesia general. Vas a estar dormida, no vas a sentir nada para el procedimiento. Vas a estar completamente cómoda. Al despertar vas a sentir un poco de presión en los senos. Eso es normal. Aunque se te den medicamentos para el dolor, esa sensación no se va a abrir por sí. Tiene que pasar un tiempo para que se te quite. ¿Cómo dormir? O sea, esta primera noche, la primera cuarenta y seis horas. Ok. Puedes dormir con un poquito de soporte en la espalda. Pantas almohadas. Como si te sientas cómoda. No te pongas de lado. Y definitivamente lo principal es que no subas los brazos. A veces te llamo con el baño. Ahora, cuando empieces el belayón, quiero ir al baño.